Tengamos esa certeza de ese Dios fiel, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor Jesús, te adoramos mi Dios. Padre Santo, damos gracias en este día hermoso que hiciste, no solo para adorarte, sino para escuchar más de ti, Padre. Bendicimos mi amada esposa en este día, que seas tu Espíritu Santo hablando a través de ella, úngela con tu palabra, úsala con gran manera en tu palabra para exhortar, para enseñar, para guiar, para romper puentes y constructos de pensamientos que van en contra de tu palabra. Y que tu verdad entra, liberta y restaura en el nombre de Jesús. Abrimos nuestros oídos y corazones y de nuestra audiencia en el nombre de Jesús, para que esa palabra entre. Una tierra fuerte le produce frutos ciento por una. Úsala, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 eterno que él sea poniendo sus palabras en mis labios que sean palabras que vengan de él y no de mí que no sean palabras de hombres sino que sean palabras de fuego palabra que destruya murallas pero palabra que edifiquen fortalezas en ti Jesús bases firmes en ti Jesús que tú seas siempre nuestro norte nuestro centro y nuestro todo en nuestras vidas mi Dios Amén les invito a abrir en su Biblia en el libro de Mateo capítulo 4 el tema que lleva este mensaje es sígueme y te haré pescador de hombres sígueme y te haré pescador de hombres y algo que me agradó mucho es que el mensaje que dio mi esposo en alemán hablaba de del corazón de de esa parte de lo que es un buen pastor y de cómo a amasía creo que se llamaba agarró y dijo la paz sea contigo la paz sea con los que te ayuden o sea fue un mensaje que el espíritu habló a través de este hombre para decirle a David que David no estaba solo y para ser un pescador de hombres necesitamos entender que no estamos solos y es una conexión increíble como Dios une ambas predicaciones aunque una fue en crónicas y esta en Mateo ambas nos lleva al mismo norte Mateos capítulo 4 capítulo 4 versículo 18 al 20 le bajo la bendición del padre del hijo y del espíritu santo andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes les siguieron Mateos 4 capítulo 18 al 20 lo vuelvo a leer en el nombre del padre hijo y espíritu santo presten mucha atención andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes les siguieron punto estratégico llamado preciso obediencia y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres cuando Jesús llama a nuestras vidas a lo hace con un propósito pero no es sólo por ser llamados lo que nos hace diferencia lo que hace la diferencia si no es ser obedientes la palabra del señor no dice que muchos son llamados pero pocos son escogidos quienes son los escogidos aquellos que son obedientes porque muchos fueron llamados a muchos Jesús le llevó el mensaje pero muy pocos fueron y a los que son obedientes Dios los hace pescadores de hombres el llamado de Jesús va con una promesa y con un mandamiento implícito cuál es el llamado ven tienes que acercarte cuál es la promesa te haré pescadores de hombres pero eso implica una obediencia instantánea ahí hace cuando yo conocí a mi esposo él me comentaba de que necesitaban ayuda para personas para ayudar a los de Hungría a los gypsy a los gitanos como se le dice en español y él veía a los alrededores y nadie levantaba las manos cuando preguntaba y él dijo ese es para mí en mi aquí señor recuerdo que cuando Dios me hizo el llamado a mí yo tenía apenas ocho años le dije sí señor yo voy a ir luego a los 19 años vuelve otra vez y por un momento se me había olvidado el llamado que Dios me había dado a mis ocho años pero a los 19 años yo sin tener la finanza ni nada dijeron quienes están dispuestos a ir para capacitarte para formar a otros y alcanzar a otros para cristos para cristo y yo agarré sin ver a los lados yo me paré señor ese llamado es para mí tú colocaste en mi corazón el llamado a las naciones ese llamado es para mí las que iban conmigo se me quedaron viendo me decían siéntate no te van a dar permiso no me importó lo que ellos decían yo me puse en pie porque yo sabía que ese llamado era para mí cuando Dios te hace un llamado tu obedeces instantánea no te puedes ni quedar sentado te pones en pie inmediatamente volviendo aquí vamos a ver unos puntos claves que son relevantes a la pesca que son referentes a la pesca referentes a la pesca así podremos entender el por qué la instantánea obediencia de pedro y de su hermano andrés y no solamente de ellos sino también de jacobo hijo de cebedeo y de juan su hermano que también eran pescadores de hombres y en ese mismo capítulo se ve que también fueron llamados pero fue a pedro y andrés que jesús le dijo y haré y les haré pescadores de hombres por eso me enfatizo en ellos dos en especial en pedro la obediencia instantánea porque ellos obedecieron instantáneo al escuchar que jesús le dijo y haré pescadores de hombres jesús sabía cómo predicar cómo llamar a las personas en el contexto que ellos le entendieran que es un pescador según la real academia español o según wikipedia un pescador es una persona que vive de las capturas de peces y otros animales acuáticos ya que captura cantidad suficiente para alimentarse y para vender el excedente o sea que no solamente pesca para su propio beneficio sino también para vender a otras personas es una profesión que exige esfuerzo y tiempo interesante es una profesión muy antigua prehistórica pero que exige esfuerzo y tiempo también al final del concepto que van de pescador dice lo siguiente la palabra pescador también puede ser una metáfora para referirse a jesucristo cuando yo leía esto buscando el concepto de pescador dije que tremendo que allí sale eso como referencia lo pueden buscar en wikipedia lo pueden googlear y ahí lo van a conseguir la palabra pescador también puede ser metáfora para referirse a jesucristo jesucristo fue conocido también como un pescador a pesar de que él era un carpintero de profesión aquí en la tierra hay ciertos puntos o condiciones que un pescador debe tomar en cuenta son muchos pero hoy solamente hablaré tres de ellos tres que son los más importantes y los más relevantes a mi parecer para otros pueden ser otros más relevantes pero estos tres son los que más captaron a lo que el señor quiere hablarles en este día o no quiere hablar él me habló primeramente y hoy lo quería compartir con ustedes los que considero más relevantes uno el primer punto no te cierres a una técnica de pesca o sea llevando al plano de la iglesia no te cierres a una técnica de evangelismo no te cierres a una técnica de predicación no te cierres a un método específico porque lo que funciona en un lugar no funciona en otro cada lugar cada laguna cada mar río tiene su técnica de pesca no siempre funciona la misma y jesús no lo demostró en más de una ocasión y también se lo enseñó a pedro jesús como no lo demostró como llamó a pedro y andrés a juan y a jacobo hijo de cebedeo los llamó como a través del mensaje de la pesca a pedro y andrés que le digo le dijo venite en poste mío jaré pescadores de hombres porque porque ellos entendían esa palabra de pescadores pero pedro después que pedro ya estaba encaminado ya que después el señor los había dejado los había instruido habían costumbres en pedros en pedro que él quería seguir el mismo patrón pero el espíritu santo le cambió la perspectiva vayamos al libro de hechos capítulo capítulo 10 del versículo 27 al 31 ese es cuando pedro es llevado hacia cornelio lo pueden leer todo el capítulo en su casa tranquilamente hechos capítulo 10 pero me voy a enfocar en los versículos del 27 al 31 cuando lo tengan pueden decir amén y hablando con él entró y halló a muchos bueno voy a ir dos tres versículos antes del 24 dice al otro día entraron a cesarea y cornelio los estaba esperando habiendo convocados a sus parientes y amigos más íntimos cuando pedro entró salió cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoro más pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre y aquí es donde viene lo a lo que me quiero referir y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo vosotros sois vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado dios que a ningún hombre llame común o inmundo por lo cual al ser llamado vine sin replicar así que preguntó por qué causa me habéis hecho venir entonces cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se posó delante de mí un varón un varón con vestido resplandeciente y dijo cornelio tu oración ha sido oída y tu lismona han sido recordadas delante de dios y ahí fue cuando dice que envía jope y has venir a simón el que tiene por sobrenombre pedro el cual mora en casa de simón un curtidor junto al mar cuando llegue él te él te hablará así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de dios para oír lo que dios te ha mandado qué interesante pedro en donde estaba en su lugar en su estaba en donde simón curtidor pero cerca de donde cerca del mar estaba en su ambiente estaba con su gente con los judíos para un judío juntarse con un extranjero no era nada no era nada bien visto para ellos el mensaje estaba entre ellos entre judíos pero el señor aquí le rompió o sea la expectativa no siempre es la misma técnica dios no siempre nos va a llevar al mismo lugar dios no siempre va a usar la misma palabra para alcanzar a las personas y cornelio que pedro en su humanidad como judío si ven versículos anteriores que decía cuando el señor le bajaba el lienzo le decía no he comido con simón del señor lo estaba preparando cuando el señor te está llamando a que tú hagas algo él te va a preparar pero sabe que es lo más importante dejarse guiar por el espíritu santo por eso este primer punto no te cierres a una técnica de evangelismo aquí le puse como una técnica de pesca porque porque evangelizar es lanzar la red no te cierres a una técnica ve el lugar donde vas a ir ve cómo son las personas ve cuál es el lenguaje que ellos manejan cuál es el que yo entiende porque jesús llamó a pedro como pescador 20 haré pescador de hombre ahí lo enganchó porque porque era el oficio que pedro conocía pedro no era una persona letrada pedro era un obrero un pescador no era una persona que tenía estudios pero jesús al decirle te haré pescador de hombre la habló en el contexto que pedro no entendía cuando nosotros vamos a salir evangelizar afuera es necesario hablarle a las personas en el contexto que ellas se entienden en el mensaje que ya van a entender y lo más importante no es el mensaje que tú le vas a dar sino que el espíritu santo sea colocándote la palabra en tus labios no sé si me estoy dando a entender pero espero que el mensaje les llegue claro deja que jesús a través del espíritu santo hable a las vidas de las personas el segundo punto grandes dosis de paciencia eso es algo que se necesita y es esencial en la pesca la paciencia el don de la paciencia cobra especial relevancia en las actividades pesqueras pues es normal pasarse dos o tres horas esperando conseguir una captura hay capturas que pueden ser yo estuve creo que fueron como 15 minutos lanzando en un punto y recogía no picaba volvió a lanzar hasta que mi esposo agarra y me dice ven amor cambia toma esta y yo le dije al señor así dios regálame un pez no le dije cinco mi oración fue regálame un pez lanzó la caña hacia el otro lado de donde yo estaba lanzando lanzó hacia el otro lado y en menos de cinco minutos pico y yo venía y mi esposo se había ido al carro y yo llamándolo porque necesitaba que me ayudara con el quecha para con la malla pues para sacar al pez y fue un hermoso pez arco iris pero él dije señor regálame un pez antes de soltar la caña señor regálame un pez después de eso pasaron como dos horas hasta que después pico un pez más chiquito que tuvimos que soltar nuevamente pero es que eso se necesita una gran dosis de paciencia hay veces que nosotros íbamos a pescar y no no picaba nada no no se daba ese día no se salía nada pero lo importante es siempre pedirle al señor señor sé tú siempre delante de mí porque él es el que te va a dar la paciencia para alcanzarlo y eso es el igual cuando tú vas a salir a predicar la palabra del señor tú no puedes ir y salir a predicar y que hoy se convierta en 100 hace más de 20 años cuando nosotros salíamos a predicar en Venezuela recuerdo que a mí me echaban pipí me escupían se burlaban de mí por el simple hecho de ir a predicar y hoy en día cuando muchos salen a evangelizar dicen no 50 personas se convirtieron 100 personas se convirtieron yo gloria a Dios y cuando dicen nada solo un alma y yo les decía ustedes no saben cuánto nos regocijamos nosotros con tal siquiera una sola persona aceptar a Cristo ahorita en Venezuela predicar el evangelio es más fácil porque ya los corazones la tierra ha sido trabajada durante años por los pioneros que estuvieron allí aguantando tantas cosas para llevar el evangelio pero lamentablemente ha perdido han perdido la la noción de la paciencia esa dosis ese don de la paciencia que ahorita hacen cualquier cosa para hacer la pesca más rápida pero sabes que esa pesca que es más rápida así con un mensaje diluido con un cebo no apto para el pez pero que lo pica rápido esa persona no permanece va por emociones va por las promesas que le dan pero no van por el Dios vivo y eso es algo que me gusta de Jesús cuando dice te haré pescador de hombres es porque si quieres hacer verdaderos discípulos de Jesucristo necesitas tener una alta dosis de paciencia muchos van a picar muchos van a oír pero solamente aquel que el Señor permite va a quedarse allí en la caña va a ser sacado a nosotros muchos peces nos picaban no ahí están nos pican y nos seguían el señuelo pero no se enganchaban y la idea es que sigan a Cristo por eso es algo que amerita mucha paciencia el predicar el evangelio es de igual manera que una es una carrera que hay que correr con paciencia vamos a ver el libro de Hebreos capítulo doce versículo del uno al tres Hebreos doce versículo del uno al tres leo bajo la bendición padre hijo y el espíritu santo por tanto nosotros también teniendo en de alrededor nuestra tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vos para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar quien corre una carrera con paciencia cuando tú vas a correr eso es algo que tiene que amerita velocidad no puedes correr con paciencia pero esta carrera que estamos corriendo exacto mi esposo me dice que cuando estás en un maratón no corres a velocidad sino para llegar más lejos corres con una técnica hay ciertas técnicas de correr pero cuando te dicen correr la palabra correr quiere decir que vas rápido cuando te dicen paciencia quiere que vas pausado o sea quien corre pausadamente esta es una carrera que hay que correrla con paciencia con pausa no acelerando los procesos del señor lamentablemente cuando el proceso se quiere acelerar el proceso de dios en nuestras vidas se atropellan muchas cosas cuando se quiere llegar a la cima sin antes comenzar por la falda a la cima de la montaña sin antes comenzar por la falda la caída es muy precipitada ¿por qué? porque no fuiste los pasos la pesca necesita necesita unos pasos sacar la caña conectarla que el hilo esté desenrollado colgar el señuelo preparar todo e ir lanzando y dándole poco a poco lanzas y dale poco a poco está la otra que tú te sientas y lanzas y esperas pacientemente a que el pez pique cuando se baje el señuelo y está la otra técnica que mi esposo me dice que es la técnica que utilizan los reyes que es con la mosquita que se meten en los ríos y van dándole con la mosquita esa para mí no es porque se me sale el brazo pero existen diferentes técnicas pero el señor nos pide que corramos esta carrera con paciencia que cuando vayamos a predicar su palabra no vayamos corriendo mira Jesús te tiene que repetir ya porque no hermanos hay que ser sabios hay que ser sabios a la hora de llevar el evangelio de Jesucristo recuerda que son almas sedientas de Dios almas necesitadas de Dios pero se necesita hablarles en un contexto de una manera que ellos puedan entender el mensaje no como yo quiero predicarle sino como el señor quiere hablarles comprender que no es como mi manera de ser como yo quiero que se predique como yo quiero que se congregue o como yo quiero que ellos escuchen de Cristo sino como el señor quiere que se le hable Jesús a la samaritana le habló a través de la historia del pozo de Jacob que estaba allí en samaria donde allí ofrecieron los primeros sacrificios pero el templo estaba en Jerusalén entonces ellos decían no pero ustedes dicen que hay que adorar allá pero aquí fue donde se hizo ellos se estaban buscando enfocando en un lugar pero Jesús le dice no llegará la hora donde el verdadero adorador adorará al padre en espíritu y en verdad no importa el lugar eso en pocas palabras les dice no no importa el lugar si en Jerusalén si aquí si allá no lo que importa es que lo hagas en espíritu y en verdad a Jesús no le importa si tú estás en un lugar donde lanzas una piedra un mar donde lanzas una piedra y se propagan muchas ondas muy rápido o estás en un lugar donde lanzas una piedra y hay muchas piedras más tienes que remover las piedras hay terrenos diferentes terrenos hay terrenos donde tú siembras y cae la semilla y brota hay terrenos donde tú tienes que arar y hay terrenos donde tienes que remover primero las piedras y esas piedras es la religiosidad esas piedras son los argumentos esas piedras son las historias después de que el terreno ya tiene todas las piedras afuera viene y pasa la máquina y comienza a removerla y después que se comienza a sembrar la semilla pero primero tienes que trabajar el terreno eso es igual que en la pesca primero tienes que hacer paciente y preparar todo para que el pez pique y asegurarte que el lugar donde vas a lanzar la caña donde vas a ir de pesca no hayan palos alrededor porque si no pierdes la caña pierdes el señuelo por eso tienes que dejarte guiar por el espíritu santo al lugar donde tú vas a ir a soltar la palabra y por último punto querer aprender y ganas de enseñar querer aprender y ganas de enseñar es muy esencial para aquellos que quieren ser pescadores de hombres para aquellos que quieren ser seguidores de Cristo discípulos de Cristo primero necesitan aprender para poder enseñar a mí me enseñaron a pescar en lagunas me enseñaron a pescar truchas en Mérida y allá era una forma pero aquí es otra manera diferente y me tocó aprender aquí nuevamente como desde cero porque porque no pica de la misma manera que picaban en Mérida por eso primero tenemos que aprender estar atentos a aprender si deseas ser un pescador de hombres y seguir las pisadas del maestro debes tener en cuenta que primero debemos aprender para así poder enseñar a otros Jesús lo hizo con sus discípulos en muchas ocasiones fueron tres años desde que Jesús comenzó su ministerio pero antes de Jesús comenzar su ministerio él estuvo aprendiendo a los 12 años se le desapareció a los padres y se fue allá a los negocios de su papá donde los sabios se quedan asombrados con la sabiduría que tenía ese joven a los 30 años que fue cuando este capítulo 4 cuando Jesús comienza su ministerio que es lo que hace después de venir del desierto él va caminando y ve a los pescadores y le dice venite en pos de mí y te haré pescador de hombres comenzando su ministerio él lo primero que hizo fue tener una conexión con papá aprender de papá fue tentado luchó contra la tentación porque lo hizo a través de la palabra no a través de su propia fuerza no a través de su conocimiento sino a través de la palabra porque era el mensaje que Dios le había entregado sataná usaba medias verdades medias verdades y medias mentiras que al final es una mentira pero Jesús le hablaba por la verdad absoluta Jesús es nuestra verdad absoluta y Jesús le hablaba a sataná no sataná pero es que tú él no le hablaba así no sataná pero que mira tú me tienes que entender que la cuestión es así no el señor le decía escrito está solo el señor tu Dios adorarás y solamente a él te postrarás escrito está no solo del pan vivirá el hombre escrito está o sea él se iba por lo que estaba ya escrito y porque se iba por lo que estaba ya escrito porque él lo aprendió del padre y todo lo que él aprendió del padre él lo ponía en práctica es necesario Jesús no dejó la base necesitamos aprender primero yo no puedo decir yo soy discípulo de Jesús si yo no me dejo enseñar por Jesús yo no puedo decir yo soy una iglesia de Cristo si yo rechazo a la iglesia de Cristo me explico si yo soy iglesia yo soy cuerpo de Cristo yo no puedo rechazar a mis otros hermanos yo no me congrego porque hay muchos hipócritas quien dijo que la congregación es de una iglesia perfecta es un hospital ¿sabe por qué es un hospital hay emergencias hay personas que están siendo transformadas hierro con hierro se agusan lo dice la palabra es necesario estar en contacto con tus hermanos si quieres crecer Dios no llamó llanero solitario si te puedes dar cuenta en este capítulo estaba Pedro junto con ¿quién? con su hermano Andrés estaba Jacob junto ¿quién? junto a su hermano Juan Pedro Jesús no llamaba personas individualmente estando allí solo incluso cuando los mandaba después de enseñarle lo que iba a hacer darle las directrices los mandaba de dos en dos ¿por qué? porque no es bueno si tú quieres crecer no puedes estar solo si tú quieres aprender necesitas estar en un lugar donde se enseñe la palabra viva no lo que tú quieres escuchar sino lo que tú necesitas aprender que Dios te quiere enseñar que te va a ser de ayuda en tu vida Jesús Jesús lo hizo con sus discípulos en muchas ocasiones y después del llamamiento de los primeros discípulos lo primero que les enseñó fue las bienaventuranzas vamos a Mateo capítulo 5 voy a leer voy a leer desde el versículo 3 al 12 Mateo capítulo 5 del 3 al 12 mucho se le conoce como la aventuranza como el sermón del monte y dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros Jesús les enseñaba y ellos están dispuestos a aprender esto lo dijo delante de una multitud pero fueron doce los que permanecieron incluso a pesar de que esos doce permanecieron había uno que su corazón no estaba con Jesús su mirada no estaba en Jesús caminó con Jesús hacia lo que Jesús le mandaba pero su corazón no estaba con Jesús tú puedes estar en la iglesia puedes predicar la palabra de Dios puedes poner postear mensajes cristianos pero tu corazón estará alejado de Dios cuando no haces y no obedeces al instante de lo que el Señor te está mandando para ser pescadores de hombres se necesita una obediencia instantánea una obediencia genuina la Biblia dice y ahí claramente la bienaventuranza lo dice os vituperen y os persigan eso quiere decir que no va a ser fácil ser un pescador de hombres no va a ser fácil hablar de la verdad porque muchos la van a rechazar muchos ni quizá la querrán oír muchos tal vez atente contra tu vida por mencionar la verdad viva pero cuando somos obedientes hay alguien que está de nuestro lado que está velando por nosotros y se llama Jesucristo nuestro mediador nuestro intercesor y él nos dejó aquí la mejor guía al Espíritu Santo para que nosotros nos dejemos guiar por él ser un pescador de hombres implica muchas otras cosas más aparte de las tres que les mencioné cuáles fueron esas tres que les mencioné no te cierres a una técnica de pesca a una técnica de evangelismo no te cierres a un método tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo al lugar donde te va a llevar y hablarle a la persona en el contexto que ellos te puedan entender número dos tener una grande dosis de paciencia necesitas tener paciencia cuando estás predicando la verdad la necesitas porque pueden pasar muchos años y tal vez una sola alma siga a Cristo o ninguna o tal vez lleguen a Cristo tú les predicas llegan a Cristo y se van a otro lugar a congregar o como ha ocurrido que creen en Cristo y se van y como ya Jesús lo llamó y se van y no no esperan el proceso de formación y comienzan a fundar iglesia sin tener fundamentos sin haber sido enseñados que eso nos lleva al punto tres querer aprender y ganas de enseñar para tú poder enseñar necesitas aprender primero y para poder aprender necesitas congregarte necesitas estar allí conectado a la fuente Jesús no llamó a llaneros solitarios Jesús llamó un cuerpo y un cuerpo se compone por diferentes órganos por diferentes células y necesitas estar conectado al cuerpo si quieres crecer si quieres ser un pescador necesitas tener las herramientas necesitas el equipamiento y ese equipamiento solamente donde lo consiguen si hablando el término pescador en las tiendas en este caso sería ese equipamiento donde lo consigues en la casa del padre donde tus pastores te instruyen y te enseñan y te forman si no te enseñan en un lugar la verdad viva y te están enseñando cosas que no van acorde con la palabra corre de ese lugar corre de ese lugar porque porque tú necesitas estar en un lugar donde te lleven a la verdad y no donde te seduzcan o te endulcen el oído necesitas estar en un lugar donde te hablen la verdad viva Pedro Andrés oyeron la voz y al instante soltaron sus redes y le siguieron hay muchos que oyen la voz y siguen haciendo lo que estaban haciendo si Jesús yo te oí pero déjame tengo que hacer esto porque es mi manera de mantenerme no ellos dejaron todo lo que estaban haciendo soltaron sus redes y siguieron a Cristo muchas veces el Señor nos llama hacer eso estando en Venezuela el Señor venía diciéndome por mucho tiempo sírveme a tiempo completo te necesito a tiempo completo yo estaba en el pastorado de los prejóvenes estaba sacando mi segunda carrera en la universidad en la parte de administración estaba como asistente dental y secretaria administrativa en una clínica dental y estaba haciendo tantas cosas el Señor después yo me mando a otro lugar a levantar el ministerio misionero a fundar un ministerio misionero donde pude servir como directora de misiones de ese concilio teniendo ocho iglesias a cargo levantando equipos misioneros llevando capacitando conferencias y esto el Señor me decía y tenía que dividir mi tiempo entre el trabajo la universidad y el ministerio el Señor me decía sírveme a tiempo completo y le decía Señor te estoy sirviendo a tiempo completo el Señor tuvo que enviarme una parálisis facial fuerte donde la mitad de mi cuerpo se durmió y la mitad de mi rostro quedó sin funcionamiento me tuvieron que sacar de emergencia al hospital y estando allí en el hospital el Señor me decía sírveme a tiempo completo allí entendí hablé con mi jefa renuncié al trabajo en la universidad médicamente me mandaron a tomar una pausa y me quedé en el sexto semestre en la universidad y en ese tiempo llegó mi esposo el hombre que Dios tenía para mi vida en ese tiempo que estaba sirviendo a Dios a tiempo completo llegó en un momento donde yo estaba en el campo misionero donde mi enfoque era predicar las palabras preparar los equipos preparar a los muchachos para salir a predicar allí ocupada en las cosas del Señor no cuando Dios te llama y te dice sírveme a tiempo completo sírveme búscame a mí no esperes tanto no esperes que te llame con esa mano dura a pesar de que yo estaba haciendo la obra de Dios estaba siendo desobediente en el sentido de que yo hacía la obra de Dios pero no como Dios quería que yo le hiciera sino como yo pensaba que Dios quería que le hiciera o sea amar a Dios por dejar de amar a Dios no es amar a Dios amar a Dios es Señor yo te amo yo te sirvo yo te honro yo quiero hacer tu voluntad dejar de amar a Dios es no obedecerle como él quiere ser obedecido eso no es amar a Dios y Dios me enseñó a amarle y cada vez que aquí yo buscaba la oportunidad de ponerme a trabajar y también y producir dinero y esas cuestiones me pasaba algo con la salud y yo bueno Señor está bien lo dejaba la primera vez no fue con la salud claro si con una hernia en el estómago no pero este la persona me dijo tienes que decidirte o el dinero enfocarte aquí a trabajar y ganar dinero o buscar a tu Dios yo le dije bueno yo no tengo que pensarlo mucho muchas gracias por la oportunidad de trabajar del trabajo aquí pero yo no voy a dejar a Dios por el dinero y me fui y fue la última vez que fui a ese lugar ¿por qué? porque a mí nadie me va a poner a elegir entre Dios y el dinero siempre voy a elegir a Dios esa es un conchita de mango o vas a seguir haciendo las cuestiones así como la venías haciendo o no vas a tener comida en tu casa no te preocupes que cuando tú sigues a Cristo la nevera no se te va a vaciar siempre el Señor te lo va a tener llena Dios se preocupará por eso se encargará de eso tú encárgate de obedecer Pedro y Andrés nos dijeron ay señores que tenemos que lanzar la red no ellos la soltaron y le siguieron obediencia instantánea la segunda vez cuando intenté nuevamente buscar de trabajar para ayudar a mi esposo y eso me consiguieron una escoliosis en mi cuello y me dijeron si sigues trabajando de este trabajo vas a quedar encorvada y se te va a desviar demasiado la columna yo bueno por cuestiones médicas me tocó dejar asistente dental amo esa profesión mi esposo sabe que amo esa profesión y yo bueno terminé mi práctica allí y me tocó dejar no pude quedarme a tiempo completo porque por cuestiones de salud no podía y después mi salud se mejoró y yo seguí eso y mi esposo me dice mira amor aquí están buscando cerca de la casa y eso exigía muchísimo tiempo conmigo en la madrugada y llegaba en la tarde que ya ni con mi esposo hablaba porque me quedaba dormida y qué pasó comenzaba a perder la visión voy al oftalmólogo que me dice principio de glaucoma con eso tú no puedes trabajar en odontología porque hay un láser que nosotros usamos un aparato con una luz que eso afecta la mirada la visión y aparte la escoliosis decía wow y me dijeron no puedes voy al ortopedia y me dice hay que ver los huesos y me dice no puedes seguir ejerciendo esa profesión y esa y ese ese trabajo donde estaba allí pedían cada vez que yo tuviera menos contacto con mi esposo hacían actividad y me decían no pero tu esposo no puede venir pero de mi compañera sí y ahí el señor me dijo deja y sírveme a mí a tiempo completo y le dije señor ya no necesitas volver a atacar a mi salud por ese sentido y desde entonces le estoy sirviendo al señor y el señor ha estado cuidando de mí y aunque he estado batallando con esas secuelas a causa de esa pequeña desobediencia el señor ha cuidado de mí y me ha estado dando la victoria ya no está la hernia las tiroides se arreglaron el glaucoma retrocedió y el señor sigue obrando el señor sigue obrando cuando nosotros le somos obedientes necesitamos aprender primero para poder enseñar el señor necesita enseñarte a ti primero para poder tú hablarle a otro el señor me habló esta palabra mientras que yo estaba pescando para yo poderse la traer a ustedes deja que dios hable primeramente a tu vida para que tú puedas ir y hablar a otros padre eterno te doy las gracias mi dios por este mensaje que tú no has dado que ese entender señor permite que nosotros podamos entender que no es con la técnica o con la forma que nosotros hayamos aprendido de llevar tu mensaje sino es como tu espíritu santo quiere que nosotros se lo llevemos y como la manera precisa como llevar el mensaje a la persona que necesita escucharlo señor que tú nos has enseñado a que esta es una carrera que hay que correr con paciencia y no apurados no desenfocados sino con la mirada colocada en ti en el autor y consumador de la fe que eres tú jesucristo señor que nosotros podamos tener un corazón enseñable para así poder enseñar a otros que así como tú enseñaste a tus discípulos señor tú puedas seguir enseñando cada una de nuestras vidas y poder poner en práctica dios el mensaje que tú tienes para cada nación para cada pueblo para cada región señor que tus hijos podamos entender que necesitamos estar en la comunión del cuerpo de tu cuerpo cristo para poder crecer para poder seguir adelante poder seguir avanzando a lo que tú no has llamado tú no haces llamados en balde tú haces llamados con promesas pero llamados que necesitan una obediencia instantánea llamados que necesitan obediencia señor que muchas veces al principio vemos que las cosas tal vez no puedan afectar allí pero tú tienes un propósito para cada uno de nosotros señor enseñanos a comprender que tenemos que hacer que debemos seguir señor como debemos servirte como debemos hablar tu verdad como debemos permanecer en ti dios no hacer las cosas según nuestra manera nuestro según nuestro raciocinio sino según lo que tú quieres que nosotros hagamos según tu visión según tu propósito nosotros te queremos seguir cada día no porque por nuestros deseos por nuestro querer seguirte sino porque tú eres nuestro norte señor que nosotros te sigamos con convicción y no por emoción que nosotros te sigamos cada día porque tú eres la verdad viva un evangelio que es la buena noticia de salvación para todo aquello que la necesita que una verdad que para muchos es irritante que no la quieren ni siquiera escuchar ni siquiera oír y para otros es una amenaza pero para lo que la escuchan es una esperanza viva y tú jesucristo eres nuestra esperanza viva ministra señor toca cada uno de los corazones que este mensaje del día de hoy haya sido de edificación para su vida y que seas tú transformando sus corazones y mostrándole el camino que deben seguir mi Dios sé tú hablando papá cada día sus vidas te lo pido en el nombre de Jesús amén te doy las gracias mi Dios por este día amén y amén